Long time no see hasta que por fin nos volvemos a ver No he posteado en YouTube hace como 3 meses yo creo It's an embarrassing hiatus, vamos a decir It's 2022 now, llego el año nuevo, quiero empezar a hacer mis hábitos otra vez I want to get back into the groove of things Y una de esas cosas es empezar a subir más videos en YouTube Y la razón por la cual he estado slacking on here Es porque me toma tanto tiempo editar los videos That I simply don't have enough time Pero he estado mucho más activa en TikTok Y recently we hit 10k por allá Que yo no puedo ni creerlo, o sea, 10.000 personas Imagínense 10.000 personas en un solo cuarto I can't Vamos a comenzar el video de hoy Como leyeron en el título We're gonna do a deep cleaning and decluttering Que it's much needed En mi cuarto, en mi vida, en mi espacio Yo no sé cómo yo he durado tanto tiempo Con mi cuarto en estas condiciones Porque I'm embarrassed to show you guys Uno de los próximos videos que voy a estar subiendo es Revamping my wardrobe slash style He estado comprando un montón de cosas nuevas Para tratar de darle un switch a mi estilo Tratar de vestirme más mature Porque me estoy acercando a la peseta No quiero hablar de eso, es un tema para otro día Pero he estado tratando de comprar otros tipos de piezas Que sean un poco más minimalistas Que no tengan tanto print Que no sean tan trendy Porque quiero como que tener un style And stick with it Porque encuentro que me da mucho problema Cuando me quiero vestir Y no sé qué rayos ponerme Porque tengo un montón de cosas Pero no combinan entre sí So, por tal razón Ahora tengo el closet overflowing Con un montón de cosas Porque está lo viejo y está lo nuevo Todo mezclado So, for that reason Estamos haciendo este video de hoy Que voy a estar deep cleaning todo el cuarto Voy a hacer un declutter del closet Y entonces tengo unas cuantas cosas que quiero regalar Ropa para donar Pero también tengo cosas que son nuevas O que están todavía en buenas condiciones Y quiero ver qué voy a hacer con eso Si voy a venderlas O si se las voy a dar a una amiga O no sé Lo que quiero cumplir hoy Es segregar todas estas cosas Y tratar de organizar un poco más este espacio Porque, deja que ustedes vean This is embarrassing So, les voy a dar un overview del cuarto Como está ahora mismo O sea, esta es mi cama No está vestida ni está hecha Like, así me levanté y lo dejé así todo tirado Compré unas sábanas para la cama Para cambiar esto y ponerle esas Estas son como crema Y quería unas que fueran blancas completamente La mesa de noche, un regalo total Ay, Dios mío, el tocador O sea, tengo aquí un montón de ropa Todo esto es ropa limpia Pero que tengo que guardar Pero no tengo espacio So, tengo que sacarlo de las gavetas Para poder guardar esto Mi maquillaje This is a mess Honestamente Esta esquina es la peor parte de mi cuarto O sea, miran Esa camisa tiene encima de las brochas So, esta es donde tengo las carteras Esto es un shoe rack Abajo se supone que estén los zapatos Y encima unas cuantas carteras Pero, abajo de eso Dios mío Miren el reguero que yo tengo ahí Tengo esa bolsa que es para donar La tengo ahí hace como un año Que no encuentro ni qué rayos hacer Tengo una bolsa pequeña con ropa que quiero vender Pero, I haven't done it So, todavía sigue ahí Tengo todas esas cosas que son ropa nueva Esta es ropa de laundry Tengo que devolver ese pantalón Y en esa bolsa también hay más ropa nueva Y entonces, así es como se ve mi closet Ahora mismo Como pueden ver Esto está preñado Aquí no cabe ni una cosa más So, that's why I need to take some of this stuff out Para entonces poder intercambiarlo Por las cosas nuevas que he comprado Porque de verdad que ya esto está exagerado Y entonces, este es el lado derecho Que aquí tengo cosas enganchadas Porque esto no me cabe allá Pero, atrás de estas cosas There's some sweatshirts Allá atrás Tengo carteras allá abajo Mis zapatos aquí están hechos un reguero Entonces, tengo la área de maones Que aquí la mayoría de estos maones no me sirven Y tampoco me gusta cómo me quedan So, these are going out Y entonces compré maones nuevos Que voy a poner aquí Pero de los maones Like, half of these are going out to donation O para regalar O lo que sea Pero these gotta go Tengo esa esquina de la cama Con un montón de ropa No les pasa que tienen ropa Que tienen que guardar o doblar Y las tiras en la esquina de la cama O si tienes una silla La tiras en la silla Y ahí se queda Por un tiempo indefinido Pues eso es lo que pasó Con este bonche de ropa que tengo ahí So, esa es mi situación Ahora mismo It's a little embarrassing Pero esa es mi realidad Ahora mismo And I'm doing something about it So, eso es lo que importa Yo soy el tipo de persona Que tengo que tener este espacio Que es mi cuarto Recogido Limpio Oliendo bien Porque si está más regado Y está con este Clutter brutal No puedo pensar Literalmente me siento como Aficiada The energy is not right You know So, entonces tenemos que Clean all this out Y hacer algo Porque esto no puede continuar Especialmente In the new year Ok, so creo que lo primero Que quiero tackle Es el closet Porque sé que eso es lo más Que me va a tomar tiempo Y es lo menos que quiero hacer So, quiero sacar lo difícil Primero Out of the way Y entonces continuar Con las gavetas Y la otra parte del closet Que es lo más fácil Ok, so ya despejé la cama Lo más que pude Para poder hacer Como un pequeño Marie Kondo Con este closet So, vamos a tackle Esto primero Y entonces nos vamos a mover Luego hacia las gavetas Y a otra parte del closet Como les dije Yo tengo cosas aquí Que he estado Literalmente Que me rebuso A botar Hace yo no sé Ni cuántos años Porque digo Ay, tal vez algún día Me lo ponga Tal vez esto vuelva En cuestión de moda Y es como que It never has I've never worn it So, es como que Ya es hora Natalia Ya es hora de soltar Estas cosas Y dárselas a alguien Que le vaya a dar uso Como por ejemplo Esta camisa de rayas Esta camisa la compré en Sara Hace como cuatro años Y no me sirve En el área del busto Por más que yo trate La camisa no me sirve And I've just been holding onto it Porque me gusta un montón Very colorful Y pega con todo Y de verdad que me gusta tanto Que nunca Como que no me quiero deshacer de ella Pero la verdad El caso es que No me sirve Así que Esta es la primera pesa A la que vamos a tener que decir Adiós And it hurts me Porque esta es una de mis Camisas favoritas Yo compré este traje en H&M Hace como dos o tres años Y en el momento que la compré Estaba cute No la he puesto perder veces Desde entonces Pero ahora mismo Como que It doesn't spark any joy Y no es que esté feo Porque no está feo Pero Como que Ya no me encanta So esto también se va A mí siempre me da trabajo Sacar ropa Para donar Y deshacerme de ellas Porque tengo un Emotional attachment Tan profundo Con la ropa Porque es que Digo Ay esto me gusta O tengo Sentimental value De que alguien me lo regaló O me acuerdo De una ocasión especial En la que me puse La pieza de ropa Pero la verdad El caso es que Una vez que yo Me deshago de la pieza Las saco de esta casa Las regalo Yo ni me acuerdo De que es lo que yo regalé Esto es otra cosa Que miren Esto tiene hasta el tag Todavía Porque esto es nuevo Y nunca me lo puse Pero es que Yo quiero saber Quien me dijo a mí Que me compara este jumpsuit Así Que es corto Primero que todo Yo odio que las cosas Me queden brincacharco Y para colmo La parte de arriba Es como bien larga So uno se la tiene que poner Como con un top por dentro Y It's too much work Y la verdad El caso es que No me encanta Tampoco tanto Como para dejar en el closet So this one Has gotta go No estoy segura Que haga con esta camisa Porque es que parece Como un t-shirt De ir a la escuela Pero a la vez Como no sé Está media cute Por el color Pero es que No sé si me encanta Como es la camisa En sí So I'm gonna put this In the maybe pile Ok Tenemos un problema Yo pensé que había más cosas Para sacar del closet Y En realidad No hay tantas So después de que hice el declutter Allá abajo Así se ve Which is Still mostly full En realidad Si empujo todos los ganchos Para un lado Este es el pequeño espacio Que me queda Yo pensaba que había más cosas Para sacar de aquí Pero La verdad del caso es que Yo Empecé a poner todas mis cosas nuevas En un lado del closet So Todo lo nuevo comienza Desde aquí Desde el verano pasado He estado comprando cosas Para el nuevo wardrobe Y todo eso Y esas cosas comienzan aquí So poco a poco Ha ido creciendo Más lo que tengo nuevo allá Y esto es todo lo otro viejo Que yo tengo de antes Que No parece mucho Pero En realidad pensaba Que iba a sacar más cosas de aquí So estoy esperando Que las gavetas Hayan mucho que declutter Porque en el closet Esto no hizo un dent En el total de cosas que hay aquí So far Este es el pile de cosas Que saqué Del closet Que voy a donar Y que voy a vender Todo está en buenas condiciones Y estas tres cosas Nada más Son las que están En el maybe pile Porque no sé Si sacarlas O no Ok update time Ya terminé con las gavetas Y de ahí saqué Un montón de cosas De verdad que No me había dado cuenta Que las gavetas Estaban tan explotadas Que saqué todo Y vi el pile Y dije Oh my god Vamos ahora Con la otra parte Del closet Que también ahí está Very very disastrous Hay demasiadas cosas Está overflowing La parte de los maones Yo tenía tantos maones En un punto Y no los quería regalar No los quería sacar Y I just kept on buying jeans Y necesariamente So terminé como Con 30 pares de pantalones Y lo que uso siempre En rotación Son como tres Ok update Ya estoy casi terminando Con el área De los maones Aquí As you can see It's pretty much Cleaned out Lo que dejé Son como Cinco pantalones Y yo compré Como tres nuevos That'll be perfect Porque no va a estar Overflowing otra vez Y lo que quería sacar Era los maones azules Porque tengo unos maones blancos Que son Like my ride or die So esos blancos No los voy a sacar Y tengo unos acá atrás Que son como unos Funky prints Que tampoco los quiero sacar Porque son Unique Y solamente tengo Uno de cada parte But Que bueno que estaba Haciendo esto hoy Porque de verdad que Que me hacía falta Empezar este año With a clean slate Y no podía hacerlo Con tanto clutter Y deja que ustedes vean La montaña de ropa Que tengo para regalar Y para vender Porque está Outrageous Honestamente Pero lo que me ayuda mucho También es como que Segregar estos Big tasks En partes Para yo poder digerirlos En mi mente Porque Si me digo Yo misma Tengo que recoger el cuarto Tengo un montón de cosas Que recoger aquí Nunca lo quería hacer Porque es como que Tengo que recoger el cuarto Tengo que recoger el closet Las gavetas La cama Y es como que Cuando vienes a ver Son un montón De pequeños tasks Que They overwhelm me So Más fácil es Yo en mi mente Decir Ok vamos a recoger el cuarto Pero voy a ir por partes Primero voy a hacer esto Después lo otro Y después termino con lo otro Y así poco a poco Voy recogiendo Voy decluttering Voy sacando Out with the old And in with the new Porque si en mi mente Siento que tengo como que Un montón de cosas Que hacer a la vez I get really overwhelmed Y no termino haciendo nada Ok It is much much later In the day Ya terminamos De sacar todas las cosas Que vamos a poner en venta So También les puse Un poll en Instagram Para motivarlas A ver si querían Un closet sale Finalmente Porque yo no sé Si la gente Me lo quieren comprar Pero Muchos de ustedes Votaron que sí Así que We're gonna go ahead Con el closet sale Y voy a sacar Las cositas que quiero vender Que todavía están en condiciones Y entonces voy a sacar Las otras que no están Muy buenas Para donación Y si están Too much Pues entonces se van a botar Porque tampoco vamos a regalar Cosas que no se puedan utilizar So Tengo el pile entero Aquí quiero que ustedes vean Esto O sea Todo esto Es todo lo que saqué De mi closet Y yo no entiendo Cómo habían tantas cosas Que yo ni uso O sea No No lo puedo visualizar Estando en ese closet Preñado Y las gavetas Que literalmente No cabía una camisa Y no lo uso Literalmente lo saqué Y yo decía Ya lo hice No olvido que yo tenía esto So that's crazy Para que ustedes vean Todas las cosas Que uno guarda en el closet Que a fin de cuentas Ni las usa Y ya cuando uno las saca De la casa Yo ni me acuerdo De las cosas que tenía Lo que voy a hacer ahora Es que voy a hacer Los dos piles diferentes Voy a ir preparando La ropa que voy a vender Para entonces Hacer esto rapidito Porque no quiero quedarme Con la ropa Meses Estoy debatiendo Si sacaré esto De mi closet Oh no Porque esto Es un basic Y es timeless So este patrón Siempre se va a seguir Utilizando Pero es que tengo Un internal debate Conmigo misma Porque esto es Off the shoulders ¿Verdad? Entonces siempre que Me lo ponía Me acuerdo vividamente Que cuando subía Los brazos Esto se me subía Al hombro Y yo Me enfocaba tanto Que yo decía Voy a regalar esta camisa Porque no puedo Con esas straps Así Pero entonces A la hora de sacarla Como que no quiero Porque me gusta Y está chulita Y no se ha dañado Todavía está como nueva Ay pero no sé qué hacer Creo que la voy a sacar Del pile Y la voy a poner En el maybe Porque Es que todavía me gusta Yo quiero que ustedes vean Que esta es la bolsa De la ropa De donar Ok Look at how much stuff Hay en esta bolsa Dios mío Y esto no es ni la mitad De todo lo que saqué Porque Más de la mitad Es lo que voy a vender Bien Más de la mitad Son las 9 y 45 Pero por fin Terminamos That took the whole fucking day Let me tell you No puedo creer que estuve toda la santa tarde Bueno, me la puedo creer porque it was a lot of work Y yo sabía que iba a tardarme un montón So por eso es que lo estaba procrastinando tanto Pero por fin Por fin terminamos con todo este debacle Que si de la ropa Cambié la ropa de la cama So my bed has fresh linens Que eso es lo mejor Prendí mi velita por ahí Que cuando yo termino de hacer todo esto del cuarto Ese es como que the cherry on top Prender mi velita Y esa vela huele riquísimo So el cuarto huele súper rico ahora Se siente súper limpio I feel like the energy has been cleansed En este cuarto Lo cual era much needed Porque ese clutter Como que se siente bien pesado Y no me gustaba estar en este cuarto Pero ahora siento que es un espacio Que está recogido, limpio Y puedo estar aquí chilling Y no pasa nada Porque siento que la energía está Right in this world So hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Este little comeback A YouTube Voy a tratar de ser más consistente este año Porque de verdad que I love YouTube Pero es que The editing process Es lo que me mata Pero voy a tratar de hacer un esfuerzo Porque es que I love posting videos Pero si quieren estar up to date conmigo En real time Estoy subiendo todos los días En TikTok Y en Instagram Estoy posteando un poquito menos Porque I've really fallen out of love Con Instagram Pero estoy super activa En TikTok So si no me siguen por allá Be sure to follow me Va a estar en la pantalla Mi username Al igual que abajo En el description box Para que estén up to date Con mi vida Una vez más Gracias por ver este video No olvides darle subscribe Abajo Para que seas parte De Little Family Estoy super excited De estar posteando más videos Por acá por YouTube And with that being said Nos vemos en la próxima Bye Bye